En plena posición defensiva, Di María Golazo Golazo Argentina A los 37 minutos del primer tiempo Ángel Di María Argentina 3, Canadá 0 Jotarri, mira como le pegó a la Perú Mira, mira Frenteja este argentino, campeón con el Benfica Una de las tantas posibilidades Por día el área la tocó pero con exquisitez, con violencia Con precisión, colocando donde corresponde En el otro palo, al ángulo imposible Ahí llega, le pega exactamente con su mejor pierna Que es la izquierda Casi la puntea esa pelota para colocarla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!